¿Eres emprendedor y tu pasión es diseñar ideas innovadoras de negocios? Coworking.Zapotland es el lugar ideal para ti. Un espacio en donde podrás asesorarte, reunirte con emprendedores y compartir ideas para consolidar tu proyecto de negocio. Este espacio es para crear y mejorar ideas para nuestras empresas. Lo importante del Coworking.Zapotland son los espacios que nos ofrece, ya sea junta de salas, recibimos apoyos, como lo son talleres, conferencias. Y una de las partes más importantes del Coworking.Zapotland es que estamos compartiendo ideas con más profesionistas de otras áreas, que son las que nos ayudan a mejorar y desarrollar las ideas de las empresas. Bueno, lo único que tienes que hacer es venir aquí a pedir información. Algunos datos, es un trámite muy rápido, solamente vienes, te informas para que estés afiliado y puedas hacer uso de todo. Algo que a mí me encanta de Punto Zapotlán es que puedes hacer equipo con diversas organizaciones, ya sean educativas, públicas, privadas y especialistas. Eso es lo que a mí me encanta más de Punto Zapotlán. Además, cuenta con áreas de trabajo, puedes hacer uso de oficinas. Si tú tienes algún proyecto y no tienes un espacio donde reunirte, aquí en este lugar lo puedes encontrar. Pues en Punto Zapotlán es un lugar en el cual tú vas a poder construir tu idea, proyecto o empresa y con el cual vas a poder encontrar personas capacitadas, de las cuales forman parte del ecosistema emprendedor local, que están dispuestas a ayudarte. El ecosistema emprendedor local está formado a través de universidades, gobierno municipal y empresarios. Entonces ellos están siempre dispuestos a ya sea unirse a tu proyecto o irte instruyendo durante el camino, lo cual es muy importante y te permite trabajar en un ambiente innovador, creativo y que te va a impulsar muchísimo, así como a tu idea de negocio.